Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Todo bien. Todo muy bien por acá, Federico. Bueno, distintos temas, ¿no? Para hablar diversas temáticas. Y la primera, no podemos dejar de consultarle por el tema del Baquiano, ¿no? Y todo este tema que se ha generado, teniendo en cuenta también la Pampa, que pareciera que siempre es un obstáculo, en definitiva. Hoy, inclusive, la Cámara de Comercio sacó un comunicado referido a esto, que no quiero profundizar mucho en eso porque no viene al caso, pero digo, pareciera que hay que estar enfrentado con la Pampa todo el tiempo, ¿no? Sí, han hecho chauvinismo en la Pampa con este tema. Ellos plantean ahora que el río Diamante es interprovincial porque forma parte de la cuenca del Zaguadero, lo cual es un planteo absurdo desde el punto de vista físico y jurídico, ¿no? Lo hemos planteado ya, un río es una corriente permanente de agua superficial y ese carácter, la permanencia, no lo tiene el río Diamante en llegar al límite interprovincial, con lo cual es un río de los mendocinos, es un río intraprovincial y eso nos permite aplicar los fondos que teníamos disponibles para aporte suelo al viento y que por la oposición de la Pampa no lo podemos hacer por el comité interjudiccional del río Colorado, aplicarlo a la central del Baquiano en el río Diamante. Entonces esto en beneficio de los productores, del turismo de Mendoza y por supuesto ellos van a tener su derecho a recurrir a la justicia, pero realmente no tienen argumentos físicos ni jurídicos para hacerlo. Ahora el Centro de Ingenieros de Mendoza, de Mendoza Capital, hay que marcarlo también, objetó la obra y me parece una falta de criterio federal espantoso, es decir, el mismo centralismo que mucha gente de Mendoza critica de Buenos Aires lo aplica provincia adentro. Para el desarrollo integral y equilibrado del territorio es necesario que la inversión pública también se federalice y esto es lo que ha hecho el gobernador Rodolfo Suárez al disponer que esos fondos vengan para el sur, para la central del Baquiano, porque esa ocupación horizontal del territorio nos va a permitir generar un nuevo circuito turístico en San Rafael, unimos el lago Agua del Toro con los rellunos, con un nuevo circuito turístico porque se hace el camino por dentro del Cañón de Diamante, obra largamente esperada por el sur, en particular por el turismo de San Rafael, y esto nos va a permitir promocionar a San Rafael como el destino de los dos cañones. Así como cuando vas a Iguazú, por ejemplo, promocionan cataratas brasileños y cataratas argentinas, acá vamos a poder promocionar un día Cañón del Atuel, otro día Cañón del Diamante. Así que es una muy buena noticia para el sector, hay que hacerlo en un plan de ordenamiento territorial o de acuerdo a un plan de ordenamiento territorial y constructivo para no cometer en el río Diamante los mismos errores que se cometieron en el Atuel. Con respecto a Valle Grande, que si bien fue, por supuesto, el gran impulso del motor San Rafalino, también es cierto que se cometieron errores de ocupación de uso del suelo que hasta el día de hoy lo estamos pagando, con disputa de títulos entre propietarios, aparece una parcela de terreno y aparecen varios propietarios, usurpación de terrenos públicos. Entonces mi propuesta es muy concreta, es preservar la línea de Rivera que allí no se pueda construir entre los rellunos y Agua del Toro para que eso quede como patrimonio de San Rafalinos y turistas, es decir, de uso público. Y consolidar las bases de servicios públicos, es decir, los servicios de alojamiento y gastronomía en Villa 25 de Mayo, en Agua del Toro que ya tiene un barrio construido y que ahora se puede recuperar con esto en los rellunos y donde ya hay base de población para trabajar, ¿verdad? Bien. Me decía recién fuera del aire que inclusive hay en el Cañón del Diamante justamente novedades para estos días también, ¿no? Para mañana. En realidad el Cañón del Atuel, Vialidad, que estamos haciendo un trabajo en equipo con Vialidad, con el ingeniero Carlos Sánchez, con el ministro de Infraestructura, Maris Gros, para seguir el proyecto ejecutivo del Cañón del Atuel, lo cual nos va a permitir la búsqueda de financiamiento para realizar la mejora, el proyecto Mejora del Cañón, que incluye, obviamente, que vamos a tener menos cortes en temporada estival, en verano, por las tormentas y con un proyecto integral asfaltado del Cañón del Atuel, a eso queremos llegar, y vamos a estar realizando los estudios geofísicos, una consultora, a partir de mañana, durante 10 días, de mañana 13 al 23, va a estar cortado el camino del Cañón del Atuel para permitir los trabajos desde el Nihil hasta la usina 1, o sea que se va a poder entrar solo por Valle Grande hasta la usina 1, el resto no va a estar permitido el tránsito para que se pueda avanzar con los trabajos. Creo que esta es una muy buena noticia para el turismo y para San Rafael en general, que la veníamos esperando hace mucho. Solamente por 10 días. Solamente por 10 días. Obviamente se va a comunicar el levantamiento del corte apenas terminen los trabajos, esta mañana tuvimos una reunión con la policía vial, la policía turística, vialidad y la Cámara de Turismo, bueno, para ponernos de acuerdo rápidamente y comunicar este corte, porque esto afecta, bueno, tenerlo presente, todo el turismo de la provincia. Recuerden que nosotros recibimos excursiones que vienen de Mendoza a Capital también para el circuito Cañón del Atuel, así que ya lo estuvimos difundiendo. Correcto. Sí, el Cañón del Atuel que, bueno, es histórico también por ahí, el anhelo y las ganas del asfaltado al cual hacía mención recién también. Sí, y con esto, a ver, si seguimos con esta impronta y esta decisión política, nosotros vamos a terminar en mediano plazo con un San Rafael, con un Cañón del Atuel asfaltado, esto para que todos lo tengamos presente, y un Cañón del Diamante con el Baquiano como nuevo lago y nuevo atractivo, con un camino interno que va a ser de tierra en una primera etapa, vinculando agua del toro con los reyunos. Así que realmente vamos a aumentar muchísimo nuestros atractivos turísticos y hacer que el sector siga generando empleo. Estamos charlando con Federico Samarbide, vicepresidente del Ente Mendoza Turismo, en el aire de Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael. Exactamente, bueno, pero hablando también del Baquiano que recién hacía mención y de este plan territorial para la traza del camino del Cañón del Diamante, que obviamente es interesante esa propuesta, pero, a ver, por un lado, porque con el Baquiano se ha generado también tanta confrontación, ¿no?, con el Centro de Ingenieros de Mendoza, bien lo decía. El otro día a la vez hablábamos con un diputado nacional por La Pampa, Martín Berón Garay, ¿no?, que consideraba, y hasta medio que lo planteaba como una obviedad al decir lo que usted hacía referencia recién, de que con solo agarrar un mapa, decía él, se podía comprobar que el río Diamante formaba parte de la cuenca del Desaguadero, Salado, Chaylebú, Curacó, que es un río que también es propiedad de La Pampa y que por eso Mendoza tiene que consultar a esa provincia para poder avanzar y tener el visto bueno en el Baquiano, ¿no? Sí, perdón. En realidad, no, por supuesto, yo compartí bloque con Martín Berón Garay, somos del mismo espacio político y tuvimos fuertes discusiones, fuertísimas discusiones en el Congreso. El problema es que ellos trasladan toda la discusión de la Tuel a todos los ríos de la provincia de Mendoza, entonces con ese criterio todos los ríos son, dicen ellos, interprovinciales, entonces Mendoza debería consultar a La Pampa por cualquier obra que quiera hacer y si seguimos así vamos a terminar consultando por un canal. Entonces, Mendoza invirtió durante más de un siglo miles de millones de dólares en una infraestructura de riego que es pública, que es en beneficio de los productores y con la cual hemos creado nuestro oasis y no tenemos la culpa nosotros si La Pampa no hizo lo mismo, toda la inversión pública de La Pampa, el gobierno provincial de esa provincia lo focaliza en el norte y en el este provincial, en la zona de La Pampa Húmeda de ellos, donde, bueno, por supuesto tiene mayor riqueza. La situación de abandono del oeste pampeano no es responsabilidad de Mendoza, es responsabilidad del gobierno de La Pampa. De hecho, fíjense ustedes que nosotros enviamos solamente por un criterio de buena vecindad, no porque tengamos la obligación legal de hacerlo, un acueducto con agua de excelente calidad, agua que se dice es mineral, desde Punta Agua hasta Santa Isabel, y lo hacemos por una cuestión de buena vecindad, no porque tengamos la obligación de hacerlo. Entonces, La Pampa ha construido un discurso político haciendo chauvinismo con esto y creo que en realidad no les preocupa la situación del oeste pampeano sino ganar elecciones en Santa Rosa. Entonces, bueno, permanentemente están agitando con este problema en lugar de encarar los problemas que tiene su provincia e invertir más en infraestructura de riego dentro de La Pampa. Pero eso lo tienen que hacer los pampeanos, no los mendocinos. ¿Y cuál sería la respuesta ideal para La Pampa? Bueno, nosotros, primero, que tomen el ejemplo de Mendoza, creo que esa es la respuesta. Nosotros durante más de un siglo, la sociedad mendocina hizo un esfuerzo enorme por canalizar agua, generar los diques, generar canales, y esto implica un esfuerzo económico gigantesco. Si tuviéramos que mensurar, que medir lo que sale en la infraestructura de riego de Mendoza, realmente nos caeríamos de espaldas, ¿no? Y La Pampa se queda esperando que llueva. Eso no es nuestra culpa. Tienen que emular lo que ha hecho Mendoza si quieren que el oeste pampeano tenga vida. Así que, bueno, me parece que ese es el camino. Y aparte, no es razonable pedirle al desierto que entregue agua. A diferencia de La Pampa, que no tenemos la suerte de tener un este provincial con buenas precipitaciones de lluvia, toda la provincia de Mendoza es desértica. Entonces nosotros tenemos que cuidar cada gota de agua y hemos aprendido a hacerlo así durante décadas, ¿no? Y en lo referido al Centro de Ingenieros de Mendoza, le consulto si por ahí piensa que están haciendo lobby, teniendo en cuenta, a ver, repasemos lo que dijeron, que hablaron con nosotros también. Dijeron que por ahí el río Diamante cuenta actualmente con tres presas, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Agua del Toro, los reyunos y el Tigre, que son suficientes para regular el diamante. Y el Mendoza y el Tunuyán, por ejemplo, son dos ríos que tienen una presa cada una y que entonces ahí se detecta un problema que es la insuficiencia para regular el río. Entre otras cosas, ¿no? Entre otros argumentos que ellos han manifestado a través de una carta que le han enviado al gobernador. Sí, leí la carta que le enviaron. Primero, volvemos al principio de la charla, federalizar la inversión pública es clave para el desarrollo integral del territorio. Si no, pongámosle un candado al sur y vámonos todos a vivir a Gran Mendoza, porque con ese criterio de generar solamente obras en la zona más poblada de la provincia, lo único que vamos a hacer es favorecer la concentración demográfica de la provincia. Y esto, para Mendoza, que es una provincia, insisto, desértica, puede ser fatal. Nosotros tenemos que tener una ocupación integral y equilibrada del territorio y esto se hace también con decisiones políticas y, digamos, decisiones de gobierno, ¿no? Que implican definir dónde se van a poner los recursos públicos. Yo podría decirle al Centro de Ingenieros muchísimas obras que se han hecho en Mendoza con recursos de todos los mendocinos o de todos los argentinos, en el caso de obras nacionales. Bueno, pero por supuesto que uno entiende que se necesitan en toda la provincia y lo digo teniendo una responsabilidad provincial, pero si queremos generar desarrollo en el sur, bueno, hay que respaldar estas decisiones que implican inversión pública. En un contexto de crisis hídrica, tener, aumentar 15% la capacidad de embalse del río de Amante es muy importante para nuestros productores. Y más aún, si tenemos en cuenta, y vuelvo al principio de la discusión, esto entre el norte y el sur, veamos la situación del agro del sur de la provincia. ¿Quién me puede decir que no es más grave la situación del agro aquí que la del Valle de Duco o la del norte provincial? Entonces digo, también le puedo decir yo al Centro de Ingenieros de Mendoza, bueno, fíjense la situación del agro del sur, me van a decir que no necesitamos obras hídricas e inversión pública, claro que sí, claro que sí. Porque en definitiva el Valle de Duco recibió inversiones privadas en las últimas décadas que ha hecho que sea un vergel, y nosotros hemos tenido un retroceso productivo que es alarmante. Así que también en buena hora que se define esta inversión pública acá. Bien, por otro lado, Federico Samarvide, con él estamos hablando, vicepresidente del Ente Mendoza Turismo. Hablando del agro, que mucho hemos mencionado a lo largo de esta nota, ¿qué impulsa o qué impulsaría para San Rafael el día de mañana si estuviese a su alcance ocupando algún lugar en el Ejecutivo? Porque sabemos que, no sé si lo desvela, pero piensa que puede aportar su granito de arena, me imagino, el día de mañana en un lugar importante. Sí, por supuesto, estamos, insisto, siempre decimos que en la política argentina tiene un mal que todos quieren llegar y nadie sabe para qué. Por eso se requiere una gran planificación previa de una futura gestión, en este caso municipal, y una propuesta que tenemos, también hay que saber copiar a quienes han hecho las cosas bien, y Alvear lo ha hecho muy bien, en la vinculación con el sector productivo, es generar un fondo de garantía para productores municipales. Porque en Mendoza tenemos herramientas como el Fondo para la Transformación que dan créditos accesibles para los productores, accesibles en cuanto a tasa, tienen muy buena tasa, una tasa que está muy por debajo de la inflación, pero el problema no es la tasa, sino el acceso al crédito. Muchas veces los productores no pueden acceder porque les falta o no cumplen con alguna condición, sobre todo lo relacionado con garantías. Entonces nosotros lo que proponemos es un fondo de garantía municipal que actúe como un fondo, un fideicomiso, un fondo de garantía recíproca, que en conjunto con Mendoza Fiduciaria, el municipio y el productor, que es el tomador del crédito, la municipalidad le garantiza o le ayuda a garantizar el crédito al productor. De esta forma, tenemos tres patas, gobierno provincial, que es quien otorga el crédito, fondo municipal, que es quien lo garantiza y el productor, que es el que lo utiliza en definitiva para seguir generando empleo. Y para seguir, volviendo al punto de recién, generando mayor ocupación horizontal del territorio. ¿A qué me refiero? La agricultura es una actividad muy virtuosa por eso, porque genera una ocupación del suelo en los distritos que de otra forma no la reemplaza a ninguna otra actividad. Y lo digo viniendo del turismo y siendo un fanático del sector turismo, y es lo que me toca, pero necesitamos recuperar el agro del sur. Entonces, me parece que el Estado tiene que estar muy presente allí, ayudando a los productores siempre, impulsando y nunca entorpeciendo. Sí, además, lo hemos hablado también en otras oportunidades, pero los productores, digo, si no son de los más castigados, todos pegan el palo, ¿no?, por las cosas con las que tienen que lidiar todo el año, en definitiva. Sí, ahora fíjate esta época que es de heladas. Bueno, este fondo serviría también para que los productores instrumenten créditos de riego por aspersión o subarbóreo que permita hacer combate frente a las heladas, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante. El cambio climático es una realidad, llegó para quedarse, la situación hídrica va a ser cada vez más grave, con lo cual hay que prepararse para eso, vamos a tener cada vez menos agua superficial disponible, y acá también se requiere un Estado inteligente que ayude a tener más agua, al acceso al agua subterránea, y tenemos, vamos a tener menos agua superficial disponible, heladas más crudas, tormentas más severas, bueno, eso requiere un trabajo de interacción público-privada para que la producción siga siendo sostenible, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, queda clara esa idea también, nos quedan dos minutitos de programa, y no quiero dejar de consultarle porque estaba viendo acá, cambiando de tema, ¿no? Este, el reclamo que le ha efectuado a la Nación por ciertas obras también para San Rafael. Sí, la ruta 143 en concreto, la ruta 143 que es la que va a Mendoza, es nacional, entre ciudad y pareditas, ese tramo está destruido, destruido. En el gobierno anterior mejoramos todos los accesos nacionales de rutas a San Rafael, pensemos, 143 sur de la ciudad hacia el Tropezón, la avenida Bayofet, la 146 que es la ruta a Cuadro Nacional, 144 que es a Cuadro Venegas, y nos quedó esa. Bueno, parece que después le metieron un freno de mano a la obra pública nacional en San Rafael porque hasta el momento no hay novedades, y es una ruta muy importante también, por supuesto, para San Rafaelinos, para mendocinos y para muchos turistas porque con la pandemia reflotó mucho el turismo intraprovincial, de mendocinos que vienen a San Rafael. Bueno, nos preocupa esa situación de seguridad y también otra obra que está y que tenemos que seguir impulsando es el acceso norte que se incorporó en el presupuesto nacional, pero hay que insistir, y esto tiene que ser un reclamo de toda la sociedad San Rafaelina para que esto se ejecute. Con esto, esto nos va a permitir descomprimir el tránsito en el principal corredor de Avenida Mitri Hipólito Yrigoyen, darle el acceso, para los que no conocen la obra, implica un acceso a la ciudad de San Rafael desde 2 kilómetros al norte del Arco del Cristo, entrando desde Mendoza, va bordeando el Sanjón La Dionda y tiene distintos accesos a la ciudad hasta desembocar en la Vuelta de Rodrigo. Esto va a beneficiar especialmente a la comunidad de Cuadro Nacional y de Cuadro Bombal. Así que nos parece una obra importante, va a evitar accidentes porque el tránsito de carga pesada lo vamos a poder desviar por allí, y obviamente disminuir los tiempos de traslado dentro de la ciudad y entre las paredes, la ciudad y Cuadro Nacional. Así que hay que seguir insistiendo por eso. Federico, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, muy amables, gracias por la invitación. Bueno, nos visitó Federico Samarvide, vicepresidente del Ente Mendoza Turismo.